Vamos con la siguiente. Joa, tengo una visa I-601A. Bueno, primero, Joa, no es una visa, es una petición. La petición I-601A es la solicitud que se hace cuando una persona tiene presencia ilegal en Estados Unidos y quiere lograr la residencia y necesita un perdón. Dice, vivo en Nebraska y llevo 39 meses en espera. No me sorprende, Joa, lo siento mucho, pero la espera ahorita es de mínimo tres años, que son 36 meses, así que el suyo ya se pasó por tres. ¿Qué puedo hacer? Definitivamente que su abogado contacte a UCI, si diga, la espera es de tres años, puede contactarlo por email, por correo o también por teléfono y decir qué pasa en este caso para que lo saquen de los escombros. Las esperas son tan largas porque hay muchísimas peticiones adelante de usted. Aunque le digan, bueno, sigue esperando, a mí me gusta como tocarle la puerta a UCI y decir, aquí estamos, ya le toca, ya estamos en espera, saquen el expediente y empiecen a trabajarlo. Entonces, paciencia es lo que le pido, Joa, pero también que actúe su abogado. Y si no tiene abogado, usted mismo puede llamar a UCI debajo del recibo que le mandó UCI a usted de lo que pagó por el perdón y 601A y la, sí, es un recibo, ahí trae un número 800 al cual puede llamar con el número del caso y le dan estatus o se puede meter en línea o su abogado lo puede hacer. Gracias. Gracias.